Rigo, Rigo, Rigo Capullito de rosa, también te has nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco Oliver Paul La Virgen Milagrosa, también está contigo La aroma deliciosa, la cubre con su manto Capullito de rosa, tan bello que has nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa, también está contigo La aroma deliciosa, la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Todo, todo, todo Un jardinero te canta Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Y me la paso alegre, de tarde yo te canto Llevo Enero y Febrero, los meses de verano Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Clavelito, clavelito, clavelito Clavelito, clavelito Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanco Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Venga, venga, muévelo Último sacudo Último sacudeo Última sacudidita Sacudelo 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 que traiga, nena Ea Sacudelo que traiga, nena Sacudelo que traiga, nena Eso Sacudeo Sacudeo Gracias Gracias Oye, oye Sacudeo Los del sabor con ustedes Siento la bendiga familia, gracias Gracias